¡Ah, mira! ¡Hostia, Asil! Perfecto. El último guía que me faltaba. Vamos a hacer Asil. Vamos a reclutarla. Y ya tendremos todos los guías también. Mira, completaremos el tema guías. Ahí está. ¿Te interesaría hacerte voluntaria en el museo? Bueno, ya mencioné eso antes. Te envío ella aquí. Me envío Pela. Fue idea mía. Bien, entonces seré sincera contigo. Solo pienso en el nombre Museo Historia y Cultura de Belogón. ¿Asociarías Historia y Cultura conmigo? No es que no quiera ayudar, pero no soy adecuada para ese trabajo. Siento que hayas venido aquí para nada. No tienes por qué decir eso. No pasa nada. Yo tampoco sé mucho sobre la cultura de Belogón. Pero por mí ese mundo delanterista. ¿Por qué no dices nada? ¿Hablas demasiado? Está bien, está bien. Dame el formulario. Es un poquito. Pero ni ese pondrá triste. Escribe lo que te digo. Como desees. Mira que eres atenta. Bien, empecemos. Tu escucha y escribe. Primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Sil, sin apellido. Como desees, sin apellido. ¿Te la estás jugando? Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu experiencia personal? Vaya, lo sabía. Esto es muy difícil. Olvídalo. Solo di que no tengo experiencia. Realmente no puedo revelar los trabajos que hice para la llamada. Te acuerdo, pondré que no tienes. Te acuerdo, pondré que no se puede revelar. Lo estoy haciendo a propósito, ¿verdad? Última pregunta. ¿Cuáles son tus habilidades y competencias? ¿Por qué las preguntas son cada vez más complicadas? Nada de pensar. Uf, escribe la solución de disputas. Eso no sonará tan aterrador. De acuerdo. Demasiado aterrador como para hacer la llamada. Es muy tarde para echarme atrás. Me gusta como queda el contrato. Sil, sin apellido. Experiencia. No se sabe. Está bien, está bien. ¿Terminaste ya? Déjame, mire. No, en la vida es buena guardarse algunas sorpresas. Espero que sea una sorpresa agradable y no un susto. Bien, dirijanos al mundo y presentar esto. Aunque creo que será un poco probable que pase la revisión. Bueno, vamos a volver al de este. Sil, sin apellido de esta. Ay, Dios santo. Vale. Uf, el museo parece muy elegante. Me recuerda al orfanato de Villa Remache. ¿Eres Eris? Vine a entregar mi formulario sobre tú para guías voluntarios. ¿Te lo entrego a ti? Sí, por favor, dámelo. Le pasaré tu currículum a la semitapella de inmediato. Qué formal todo. Tenemos un descanso aquí. Sil, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, Verónia. Esto... Te trajo aquí. Exactamente. Mira que una voluntad propia. Exactamente. Ya veo. No pude hacer que vinieras en dijera lo que dijera. Parece que solo tiene el poder de convencerte. Supongo que es mi turno de hacer preguntas. Mi solitud no pasó a la revisión, ¿verdad? ¿Puedo irme ya? No. A Pela le impresionó tu habilidad. Así que quiere que yo te cierre en una entrevista. No puedes escapar, Sil. ¿Cómo se atreve Pela a dar órdenes a la Guardiana Suprema? No es eso. Nunca se debe poner a una Guardiana Suprema en un pedestal. Como Pela está al cargo del plan de revitalización del museo, no tengo problema en seguir sus instrucciones. Aún así, se puso bastante nerviosa cuando habló de este asunto conmigo. De todos modos, vayamos al área de descanso. Sil, haremos la entrevista allí. Todavía tengo tiempo, así que revisare esto conmigo. Gracias, Sil. En cuanto la asesora junta, haz lo que tengas que hacer. Comenzaremos la entrevista cuando estés lista. Bueno, vamos para allá. Vamos a empezar la entrevista. Venga, va. ¿Estás lista, Sil? Vamos para allá. Comencemos. Bueno, prepárate, Sil. La entrevista va a comenzar. Por alguna razón estoy un poco nerviosa. Broña. Sil. Broña. Se están comunicando telepáticamente. Telepáticamente. ¿Qué pasa? Espera un momento, Broña. ¿Estás leyendo mi mente con telepatía? Esta es la primera vez que hablo contigo en este cargo y no sé qué decir. Deberíamos terminar la entrevista aquí. Es lo mejor para las dos. No le quitemos más tiempo. De ninguna manera. Debemos seguir el proceso. Pase lo que pase. ¿Cómo crees que debo hacer las preguntas como entrevistadora? Hazle preguntas basadas en su currículum. Relájate. Haz como si fuera una conversación con una amiga. Ya veo. Haré algunas preguntas basadas en su currículum. Esto es una gran oportunidad para conocer mejor a Sil. ¿No nos conocemos lo suficientemente bien? En primer lugar. El nombre es Sil sin apellido. ¿Qué chiste el tal apellido en Melobock? ¿Para qué no conoces Melobock lo suficientemente? ¿Eh? No había oído hablar de algo tan extraño. ¿Qué quiere decir? Quise decir poco común. Lo siento Sil. Espero que no te ofendas. Esto es claramente una broma. ¿Por qué te disculpas? Ya veo. Hablando de tu nombre. Hay algo que siempre me llamó la atención. De hecho Sil no es un nombre común en Melobock. ¿Tiene algún significado especial? Bueno. Oleg me puso mi nombre. Digo que significa Alma. En velo bogoniano antiguo. No sé muy bien que intentaba transmitir con ese nombre. Tal vez soy realmente un espíritu errante a los ojos de esos despreciables mafiosos de Bajo Mundo. Me sorprende su profundo significado. Qué interesante. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿No puedes revelar tu experiencia personal? Aunque entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué lo has escrito así? ¿Hay algo que quieras decir? Sil dijo que podía hacerla parecer más misteriosa. No me eches la culpa a mí. Está bien. Entiendo. No haré más. A ver qué sigue. En habilidades y competencias escribiste muy aterradoras para mencionarlas. Esto. ¿Tienes alguna respuesta sabia a la que preguntara la Guardiana Suprema? Sil me obligó a escribir eso. Te obligué aquí. Me sorprende la idea que tienen. De hecho entiendo más o menos lo que Sil intenta decir. No te preocupes. No creo que tus habilidades y competencias se necesiten aquí. Aunque hubiera tales disputas, yo podría manejarlas. No, si hubiera tales disputas, deberías llamar a la Guardia Crina Argenta. No olvides que protegerme es ahora uno de tus deberes. No puedes lastimarte por culpa de otras cosas. Está bien. Entendido. ¿Ha pasado la entrevista? Bueno, esto es ahora. Le diré los resultados. Seguro que no pasó. Pasaste. Bienvenido a la historia de cultura de Belong. Da igual lo que pongas. Pasa sí o sí. Tiene enchufe. Conoce a la Guardiana Suprema. O sea, da igual lo que pongas. Va a pasar sí o sí. Hiciste sonreír a Bronia. Tienes razón. De todos modos, me basta con que ella sea feliz. ¿Estás teniendo una conversación a escondidas? Nada. Eh, Bronia, ¿qué debes hacer ahora? Date prisa y asígname alguna tarea. Ven a buscarme más tarde. Tenemos que cumplir con algunas formalidades. Gracias por tu ayuda en la entrevista. Gracias a ti tuve la oportunidad de conocer mejor a Siel. Discúlpame, debo llevar a Siel a completar el procedimiento de recluta vista. Visitar el museo con frecuencia y ver cómo está Siel. De verdad, confías tampoco en mí. Bueno, pues ya tenemos la última guía. La última guía. La última guía.